8 9 10 11 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 26 24 25 25 27 28 25 28 25 25 25 27 28 25 26 25 26 25 26 25 25 conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera, a ti nadie te frena la superguerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos hemos dejado acompañar por las que en este 2016 van a representar a la mujer chiclanera. No están todas, nos falta una, que ahora también aprovecharemos para saludar a través de la tele, pero están la mayoría de las que se presentan este año como chiclaneras 2016. Todavía les queda un apartado importante, saber cuál de ellas será la chiclanera mayor de la Feria de San Antonio de este año. Eso será, como decimos, el día 8 por la noche. Yo me imagino que eso ya habrá despertado los nervios, las dudas y los comentarios entre todas ellas. Antes de nada, vamos con las presentaciones. A mi izquierda está... Nazaré Amador. Nazaré, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy ilusionada. Bueno, ¿y tú eres...? Irene Ramírez. Irene Ramírez. Irene, muchos nervios, muchas ganas de que esto empiece ya de una vez. Pues sí, muchas ganas ya de que empiece todo, pero también nerviosa porque si va a empezar ya va a terminar. Y hay que llegar, quiero que llegue el día con mucha ilusión y a ver cómo nos lo pasamos todas juntas. Bueno, ¿tú nombre es...? Paula Rubio. Bueno, y tú llegas aquí, ¿por qué? Y motivada, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que te impulsa un poco a todo esto? Bueno, pues todo empezó porque mi hermana fue chicle nena mayor hace muchos años y verla en fotos y todo eso me inspiró mucho a presentarme a lo que ella. ¿Te inspiró o te dio envidia? No, me inspiró. O sea que ese ha sido un poco el motivo y la razón, ¿no? Pues la ella escucha su anécdota de que se lo pasó tan bien y todo eso, pues aquí estoy. Perfecto. Bueno, y en tu caso tú te llamas... Ana Cristina Domínguez. Ana Cristina. ¿Quién te convence o te convences tú solita para venir a estar, por ejemplo, hoy aquí, en este rato que estamos echando? Pues me convenzco yo sola, pero porque también en mi familia hay... Tanto mi madre como mis tías han salido chiclaneras. Entonces, desde pequeña siempre es una cosa que me ha llamado la atención. Y ellas me han contado sus experiencias y me animaron a que yo también me presentara y seguirlo de generación en generación. ¿Se puede decir de qué año eran o a lo mejor le vamos a poner en evidencia? Mi tía fue en 1998. Mi madre no lo sé. Antes de 1998, ¿no? Y así no fallamos. Bueno, ¿tu nombre es...? Nazaret Rivero. Nazaret. ¿Tú juegas a baloncesto? Yo practicaba baloncesto antes. Lo digo más que nada porque eres la más alta de todo el grupo y además se nos ha puesto unos tacones de... Son bajitos, ¿eh? Comparado con otros que yo he visto más grandes, son bajitos. Tu tamaño yo no soy capaz de ponérmelo, ¿eh? Yo tengo que ser un poquito menos, ¿eh? De cualquier manera, ¿qué es lo que te impulsa a dar el paso y estar aquí de chiclanera? Cuéntame. ¿Por qué? Porque mi madre fue la que me... cuando cumplí 18 me dijo que me presentara y que estuviera... que allá le hacía ilusión y digo, venga, pues me voy a presentar. Y una vez que ya estaba dentro y vi cómo eran las convivencias y era todo, pues me gustó mucho y ya, pues, seguí presentándome dos años más y aquí estoy. O sea que en tu familia no hay antecedentes de haberse presentado a nadie, ¿no? No, no. Bueno. Y la última, en este caso, de las que está hoy aquí con nosotros, aunque nos falta una y ahora saludaremos, ¿tú eres? Gloria Landroguet. Bueno, Gloria. ¿Tú tienes ya tradición de chiclanera o no tienes tradición? Vienes también un poco abriendo camino. Vengo abriendo camino, por libre. ¿Qué es lo que te impulsa a decidirte? Pues realmente mi cuñada Sandra fue la que me inspiró un poco. Me dijo, anda, preséntate conmigo, acompáñame. Estuve hablando con chiclaneras antiguas que conozco y lo mismo. Me dice, preséntate porque te lo vas a pasar muy bien, porque vas a disfrutar, vas a conocer mucha gente. Me gustó la idea y aquí estoy. Bueno, estáis en un año, además, un tanto convulso. Porque, claro, ha habido tanta polémica en torno al lado de las chiclaneras. No, este año ya viene habiendo que si debe haberlo, que si no debe haberlo y tal. Esto vosotras, ¿cómo lo asumís? Es decir, cuando escuchéis este tipo de cosas, os da igual, vosotras tenéis muy claro lo que queréis hacer o cómo lo afrontáis. Yo desde el primer momento tenía clarísimo que quería ser chiclanera. No es mi primer año, también soy repetidora, he salido la segunda vez. O sea, que vienes a subir nota. Venía a intentarlo. Y lo he conseguido, aquí estoy. Y no veo bien de que, hombre, hay opiniones de todos los gustos, todas respetables, pero yo no comparto muchas de ellas. Pienso que son tradiciones que no se deben perder y que no se deben de opinar tampoco sin tener conocimiento de ellos. ¿Alguien más tiene opinión formada sobre esto, por ejemplo, en tu caso? Yo pienso que tampoco se debería de quitar porque esto no hace mal a nadie. Y es una cosa que a muchas niñas les gusta representar su ciudad y no se tendría que quitar, vamos. Bueno, yo lo que yo sí he ido detectando año tras año, lo veo con vosotras, lo veo también con las anteriores, es que eso de que las niñas que se presentaban a esto eran simplemente monas, no tiene ya nada que ver. Es decir, pueden ser monas, pero además con el cerebro amueblado. Porque es que hay mucha gente que piensa que simplemente se han fijado en vosotras por vuestra belleza. Y no, hay mucho más, porque estoy representando ya a las mujeres de hoy, a las jóvenes de hoy. Sí, claro, además esa imagen de mujer florero es totalmente errónea y el ejemplo claro somos nosotras. Somos niñas con estudio, niñas que estamos trabajando, niñas que vamos avanzando en el tema laboral y vamos, que tenemos la cabeza bien amuebla, vamos. Y la verdad es que somos contentas. Ese rol se va ya acabando, ¿no? Yo creo que sí, es que yo creo que no estamos aquí por la belleza, sino también por nuestra cultura, por nuestra educación y por nuestros estudios. ¿Eso lo compartes tú también? Sí, la verdad es que sí, que hay mucho más detrás de un cuerpo, de un físico. Y el saber estar, el saber comportarse, la educación, los estudios, todo es muy importante. Y creo que todas tenemos un poquito, todas tenemos un poquito de todo eso. Y esto además el otro día lo habéis demostrado en Puerto Real. Es decir, no querían, iba a decir chiclaneras, ¿no? En aquel caso no querían reinas o damas de la feria. Pues toma dos tazas, ¿no? Porque os habéis metido allí, 200 chicas, me parece, que estuvisteis el otro día en Puerto Real haciendo piña un poco para conservar la tradición, puesto que en Puerto Real la situación es completamente distinta a la vuestra. Claro, es que se repartieron 200 bandas porque quitaron las damas de allí, de Puerto Real, y fuimos a apoyar para que eso no se perdiera allí o que están haciendo aquí. La asociación de chicaneras nos está ayudando mucho y quisimos ayudar allí para que aquella tradición tampoco se pierda. ¿A vosotros os gustaría que hubiera también chiclaneros? Es decir, que eso se fomentase o eso es algo que debe... Oye, si os ha desatado una sonrisa tremenda. Es que las cosas deben de evolucionar. No hay que cortar las tradiciones, hay que evolucionar con ellas. Y claro que puede ser, ¿por qué no? Decías tú de adaptarse. Sí, y es que comparto mucho la opinión de Gloria. Veo que los tiempos van cambiando y las cosas van evolucionando y hay que adaptarlas al tiempo que estamos, no erradicarlas. Porque viene de nuestras raíces y no lo veo bien que se quite, sino que se adapten a los tiempos. Bueno, yo no sé si os estáis dando cuenta, pero estáis planteando otro problema más. Es decir, no solamente está el de vuestra posición, sino... Y ahora también, chicos, ¿esto que lo vamos a complicar más o estáis ya promocionándolo para que esto sea una realidad? Hombre, si sigue para adelante, pues venga, perfecto. Tampoco te va a quejar. No, no. Bueno, ¿qué creéis que debe tener una chiclanera? Porque representáis a la mujer de chiclana. Sois, en definitiva, las que cumplís un poco esa tradición, como estábamos comentando a día de hoy. A día de hoy, ¿cómo debe ser una chiclanera? Que dice, ¿cuál podría ser más o menos el perfil de lo que vosotras entendéis que debe representar de verdad y no simplemente porque se ponga un determinado vestido, un determinado traje? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que tiene que ser, ante todo, educada, saber estar con la gente, porque no solo, vale, los estudios sí es muy importante tenerlos, pero también hay que ser educada, saber hablar, estar con la gente, también divertirse, que es muy importante, porque la experiencia hecha, o sea, aún no hemos empezado, pero ya nos lo estamos pasando, genial, y eso yo opino que hay que divertirse también con esta experiencia. ¿Y en tu caso qué opinas? Yo opino lo mismo que mi compañera, que los estudios es importante, pero no es lo principal, sino un saber estar y una educación delante de cara al público. Para esto habéis tenido que hacer algo en particular, quiero decir, una vez que habéis sido seleccionadas desde la Asociación de Chiclaneras, que están ahí también trabajando con vosotras, para que, bueno, os orienten, sepáis un poco, mirad, cuando vayamos a un determinado acto, supongo, esto yo no lo sé, porque como todavía no he sido chiclanero, digo que, pero me presentaré, digo que os dirán, mira, hay que hacerlo de esta manera, tenéis que saludar a... no sé, ¿este tipo de consejos os los van aportando? Bueno, a nosotros el consejo que nos han dado tanto la Asociación como Chiclanera de años pasados es que seamos nosotras, que seamos naturales y que seamos como nosotros realmente podemos llegar a ser en nuestras casas o en la calle con nuestras amistades, que la naturalidad es un don y es el consejo que nos han dado. Ese perfil de lo que están diciendo tus compañeras, ¿tú lo compartes? ¿Debe ir un poco por ahí o tú añadirías algo más? Es lo que están diciendo ellas también y además también la que represente a Chiclanera, tiene que saber sobre ellas, o sea, nos presentamos Chiclanera porque sabemos de nuestro pueblo también, junto con la educación, el saber estar y todo eso. Oye, no se ha preguntado yo por ese proceso, os hacen una serie de preguntas relacionadas, no sé, ¿tú me sabrías ubicar dónde está la ermita de Santa Ana o cosas así? No sé, ¿por dónde han ido esas preguntas? Porque esa es la parte que los demás no conocemos, cuéntame. En la entrevista nos hacen unas preguntas sobre nosotras mismas, los estudios que tengamos y hobbies, etcétera, y también de Chiclana para saber la cultura que tenemos sobre nuestra ciudad. ¿Y hay alguna en particular que tú recuerdas, alguna de esas preguntas que o te llamó la atención o dijiste yo no sabía que me iban a preguntar cosas como esta? A mí me llamó la atención que me dijeron, si yo fuera un turista, ¿dónde me llevaría? Y que no fuese a la playa porque... Eso es muy fácil. ¿Y dónde lo llevaste, al turista? Yo a la ermita de Santa Ana. Ajá. Voy a hacer un repaso, ¿y en tu caso? ¿Qué recomendarías a alguien que desde fuera nos vea? Yo a recorrer la bodega. A dar una huertecita ahí buena. Yo lo llevaría a la Plaza Mayor para ver la Iglesia Mayor junto al arquillo del reloj que yo creo, bajo mi punto de vista, que forma un marco súper bonito. ¿Y tú? Yo al Punto Mágico. ¿A cuál de todos? A la de la... Porque hay unos cuantos, ¿eh? Al más bonito. Al más bonito, vale. ¿Y en tu caso? Pues yo lo llevaría al Punto Mágico de la ermita de Santa Ana, también pasando por la bodega para que pruebe el vino chiclanero y también comiendo un poquito de pescadito frito de aquí, de estero. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Turismo? No, yo estoy estudiando trabajo social. Ah, fuerte. Bueno, ya, aclarado. ¿Y en tu caso, por dónde le recomendarías a algún visitante que llegara, por ejemplo, en estas próximas fechas en verano? Pues aunque la playa dijeron que no, yo los llevaría al poblado de Santipetri porque a mí me gusta muchísimo, significa mucho para mí. Y, por supuesto, por el centro de Chiclana, a recorrer todo lo que han dicho mis compañeras. O sea, bodegas, mercados, iglesias, la iglesia mayor, o sea que sí, la verdad es que... Bueno, creo que entonces ya entiendo por qué os han aprobado, que lo controlaís esto bien. Yo quiero saber un poco más de vosotras, conoceros un poquito más, en tu caso, estudias o trabajas, no te estoy pidiendo salir, te estoy simplemente pidiendo. Lo otro ya me pasas tu teléfono, dime. Pues actualmente soy estudiante de Auxiliar Clínicas Veterinarias, me encantan los animales, quiero dedicarme a ellos. Y una vez que acabe el curso, ayúdame lo comenté en las radios, el otro día lo comenté en las radios, que lo que me gusta es dedicarme, quiero estudiar una rama de adiestramiento canino que va dirigida hacia personas con dependencia y discapacidad. O sea, que echarle una mano a quien más lo pueda necesitar a través de los animales. Sí, a través de los animales, que es lo que más me gusta, y cumpliendo una edad social tan importante como es la de ayudar a los más necesitados. Bueno, y en tu caso, ¿qué estás haciendo? Pues ya tengo mi título de maquillaje profesional, y ahora estoy haciendo un curso de estética, y en un futuro pues me gustaría montar mi propio negocio, todo lo relacionado con la belleza me encanta, y el cuidado. Bueno, o sea que estás asesorando también al resto de chicas, ¿no? Sí. Y sobre todo dándoles tu tarjeta para cuando abrías el negocio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Futura empresaria entonces dedicada al mundo de la belleza. Sí. También estás haciendo una labor solidaria, hacer que la gente tenga mejor presencia, ¿no? Claro, por supuesto. Y en tu caso, ¿qué estás haciendo? Yo he terminado bachillerato, hice el curso de animación, no te fue un tema, y nada, ya para este veranito, ese currículum para trabajar de animación, que me gusta mucho. O sea, que lo que te gusta es darle el ambiente, en este caso a los hoteles, ¿no? Sí. Buscándome un poco esa línea. Claro, sí ya. O no, o no. Vamos, el otro día me estrené haciendo The Frozen en un cumpleaños. ¿Y de qué hacías? ¿De príncipe? De Elsa. Ah, vale. Oye, hay que interpretar todo tipo de papeles, ¿eh? Hay que tener, bueno, perfecto. Y en tu caso, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues yo ahora, después de feria, me presento a selectividad y quiero... El último año de selectividad, ¿eh? Porque ya cambia con la nueva ley de educación. O sea, que mañana vas a tener que decir a tu nieto, yo hice selectividad, y dirá, ¿qué mayor eres, abuela? Pues porque me gustaría entrar en la carrera de trabajo social en la que está ella, porque me encanta y desde siempre he estado en asociaciones ayudando a niños con problemas, a los ancianos, y es un trabajo que me gusta mucho. Te lo iba a preguntar, pero creo que te lo has chafado ya. Estás dedicándote también a eso, ¿no? Sí, a trabajo social, porque antes de entrar en el grado hice un ciclo superior de integración social y vi que el trabajar con todo tipo de colectivos y ayudarle era muy satisfactorio y decidí seguir formándome. Perfecto. Chicas solidarias, como estamos viviendo aquí también. ¿Y en tu caso? Pues yo trabajo cara al público, en atención al cliente y, bueno, también comparto esa opinión de que realmente ayudar a los demás es lo que hace que uno se sienta bien. También soy voluntaria de protección civil y me encanta, que es un trabajo que no se puede explicar. Esa satisfacción cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces algo por los demás, es lo que realmente mueve el mundo. No hay más. Y, bueno, aparte de eso soy muy autodidacta y yo misma me voy formando a mi manera, me voy formando yo solita. Perfecto. Yo creo que haciendo esa radiografía de todo lo que me estáis contando, me dejáis muy claro que soy gente que tenéis las ideas muy claras de qué es lo que queréis hacer, que habéis optado por hacer esta experiencia porque os apetecía y punto, y ya está, vivir la feria de otra manera y, sobre todo, porque os veo como muy comprometida socialmente. Y eso, cuando muchas veces se os critica la gente joven, que vais a lo vuestro, que no os preocupáis de los demás, estáis rompiendo un poco eso y me gusta que seáis un poco el escaparate de todas esas mujeres que también estáis representando y que vienen reunidas, en este caso, de esta manera. Bueno, me imagino que estáis de preparativos, de cosas ya por estrenar, por saber exactamente cómo va a ocurrir todo. ¿Qué es lo que más os preocupa de cara a esta feria y, sobre todo, cómo pensáis vivirla? Es decir, ¿cuál es un poco la idea que estáis teniendo ya, no sé si preconcebida, pero más o menos preparada? Cuéntanos. A mí lo que más me preocupa es el traje, la verdad, porque es que ya mismo está aquí la feria y yo tengo ganas de tenerlo en mi casa ya, para poder probármelo y poder me dar un paseíto por el pasillo que mi madre me vea. Y cumplir ya con la promesa, ¿no? Claro, claro. Perfecto. ¿Y en tu caso? Pues todo, en verdad. Los complementos, el traje, que ya los complementos ya los tenemos, el peinado, el maquillaje, todo. Ya tengo ganas ya de tenerlo ya todo. Cuéntame, ¿qué es lo que a ti más ahora estás inmersa o preocupada? Pues, sinceramente, con la ilusión, con el jaleo de los preparativos, no había tenido pensado, vamos, no me ha dado tiempo a pensar qué es lo que me preocupa. O sea, preocuparme, nada, que llegue el día, que salga todo muy bien, que lo pasemos muy bien, que lo disfrutemos y que sea un día inolvidable. Bueno. ¿Y en tu caso? Yo más que preocupada, súper nerviosa, porque llegué ya el día. O sea, preocupada no, nerviosa. Nerviosa, bien. Súper. Y nada, que salga todo perfecto, que nos vaya todo muy bien, ese día y todos. Cuéntame. Pues a mí lo que más me preocupa es que sea todo el mismo día que empecemos la coronación, porque no sabemos nada de cómo va el vestido, si lo tendremos a tiempo. Sí, hombre, sí, cómo no vaya a tener a tiempo. Claro, a tiempo lo tendremos, pero a lo mejor lo tenemos que recoger el mismo día y eso quiera que no te pone un poco más nerviosa. ¿Y en tu caso? A mí no me preocupa nada. La verdad es que el grupo es bastante competente y creo que hemos hecho entre todas que todo marche, vamos, que vaya sobre ruedas todo. Y todo está organizado, todo está en su correcto orden divino y deseando que llegue el día del día 8 para empezar la feria y disfrutarla al máximo. Que tienen que venir a la feria. Claro que sí. Ya tenéis cuerpo de feria, imagino, ¿no? Ganas de que llegue. Bueno, yo sé que esto no es fácil decirlo, pero una de vosotras va a ser la chiclanera. ¿A vosotras os importa quién sea? Lo digo porque esta pregunta la hago todos los años y me dicen lo siguiente. No, pero luego cuando ya una lo es, me siguen demostrando que no, que no le ha importado. Y lo que veo es muy buen rollo entre todas y que a partir de ahí surge un poco la amistad, si es que antes no lo había, ¿no? Yo sinceramente lo he dicho desde el primer momento, que sea cual sea de mis compañeras voy a sentirme orgullosa de ellas y súper contenta porque veo que somos un grupo bastante competente, que cualquiera de nosotras tiene cualidades para llevar el puesto hacia adelante y que salga la que salga va a tener el apoyo del resto porque somos una piña. Aquí hay mucha unión y salga la que salga va a tener el apoyo de todas. Bueno, ¿y en tu caso? Opino igual que mi compañera. Todas estamos capacitadas para ser chiclanera mayor y me alegraría mucho por la que fuese. Bueno, si fui yo, si soy yo, también me alegraría mucho. No os había preguntado, que a lo mejor respondo un poco todo lo que yo os estoy diciendo, si ya os conocíais o no. Bueno, yo solo conocí a dos compañeras porque éramos las repetidoras, como quien dice, y las conocíais de años anteriores de vivir la experiencia de presentarnos y a las demás, algunas no las conocí hasta el día de la elección porque este año no se han hecho convivencias y las entrevistas fueron dos días, entonces era por orden alfabético y no habíamos coincidido. Bueno, pues me alegro mucho haberos conocido, tiempo tendremos ya en feria de que esto sea así, la tele estará lógicamente durante todos estos días, ya tendremos la oportunidad de compartir, desearos lo mejor y sobre todo me gustaría, no sé, que dijierais algo, le mandarais un saludo a la séptima componente, que hoy no ha podido estar por diferentes motivos y nos digáis algo, ¿quién lo dice o quiénes nos dicen algo? ¿Quién la conocéis más? No la conocíais. No, realmente no nos conocíamos entre nosotras, excepto ellas que eran las repetidoras, no nos conocíamos, pero nada, que la echamos mucho de menos, que la echamos hoy mucho de menos y que espero que la próxima vez nos falte, nos falte. Lo mismo que mi compañera, que falta ella, porque también es una de las personas que desprende mucha alegría, mucha ternura y que un saludo desde aquí. Que un saludo guapísima y que a ver si la próxima vez puedes estar aquí con nosotras, te lo pasa tan bien como nosotras hoy. Bueno, no hemos dicho, ¿cómo se llama? Verónica. Verónica. Que nada, Vero, que un saludito, que te echamos mucho de menos y que esperemos que la próxima vez esté con nosotras. Pues lo mismo, que un besito muy grande, que esperamos que estés aquí ya con nosotras y que disfrutemos todas juntas de todas las experiencias que vienen. Vero, que te queremos mucho, que te echamos de menos. El otro día en la radio también te echamos de menos, ¿eh? No falte más. Claro, y sobre todo que nos falte a la feria, que es lo más importante. Ahí sí que nos puede faltar. Pues chicas, encantado, de verdad, que hayáis estado este ratito con nosotros, que tengáis mucha suerte, que lo viváis intensamente. Y evidentemente va a ser un recuerdo imborrable para todas durante los próximos años, pero sobre todo eso, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias a todas ellas. Y le decimos ahí a la cámara adiós a todo el mundo. Venga, ¡ale, adiós! Adiós! ¡Adiós! Otro